la mente entonces mira vamos a hacerlo de abajo para arriba listo o sea hacemos origins moons shangri la ascension aquí en el totem no tiene aunque aquí en el totem podemos liberar la cinemática de que se reproduce en la pantalla tiene uno de una muñequita de samantha pero todo aún más armor y ya bueno esa esa cuenta de esa cuenta si no 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 creo que no si no 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 si tiene creo que no si no 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 tiene no berrug tampoco nadie de un totem tampoco y ya y si ya y si revelación y ahí sí ya nos pasamos para charo 2 igual hacemos de race and drag zetsubo no shimma gorot krowi revelations listo vamos a empezar me va a jugar con el teclado porque con eso a punto mejora la cabeza yo me encargo de distraer al zombie y y que dígan al baby tu eres malda baby tu eres malda oye tu se vi no histeres baby te siento leo dime donde esta te quiero chingar ¿Eres Eduard Richthofen? Pepe, me voy a robar tu... El juego se ve como más grande ¿Será que te me va a dar la resolución? ¿Ya agarraste lo de acá? ¿Y la radio de acá? Aquí hay como una rueda ¡Uy! Y Pepe, me pegaron todos Cada uno la cuenta Pepe, me siento... Dime dónde está ¡Guau! La musiquilla A ver a mí que me sale Me salió la de... Todos los zombies ignoran a los jugadores Pepe, si uno... Yo siempre me lo he preguntado Si yo no agarro ese caramelo ¿Se pierde? Si, si yo no lo cojo, se queda ahí guard guardado Si, car... ¡Ay, marica! Agarre el que no era entonces, ya que... Activa esa caga ¡Ay, marica! Aquí está... Que no alcaran el proceso de conversión Pepe, puta Trollee ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿La ventaja esa adicional? ¿La gaseosa? Y agarras una gaseosa Y te dan otra ¿Tú es lo que hace? ¿Tú es lo que hace? Si, se hace No, lo voy a tener más Pero sabemos que de una forma No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si de verdad contiene armas Ya no las abriré No, esto es lié, Pepe ¿Vamos a agarrar aquí armas? ¿O vamos a pasar de...? Voy a comprarle un arma así Ojalá, pero es que... Ojalá salgan buenas Porque es que si, ¿no? ¡Ay! Pensé que te había salido la marciana ¡Uff! ¡Pepa! Te salió la propia ¡Uff! Bueno, para hacer puntos está corto Me salió un poquito más barato Pepe, ahorita sí Yo tengo la pala... ¡Ey! Voy ya dando en vez de tener... Escondido bajo tierra Let's go So... What next, Pepe? Abrí aquí para hacer el generador Ah, pero no nos alcanza todavía Quizá valgas más de lo que pensaba Pero no, no nos alcanza No nos alcanza, marica Ah, no, mentira, Pepe No nos alcanza, Pepe, no nos alcanza Espérame, espérame No nos alcanza 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 Yo tengo el de ignorar a todos los zombies Tampoco hay que ser como el más útil Pues al menos ahorita Hay que... La parte del escudo está por acá Ey, la parte del escudo tiene que estar por aquí Al... Atrás Aquí no está, está ahí al fondo, Peito ¿Dónde hay el fondo? Al fondo allá ¿Acá? Sí, lo vean Yo no la veo ¿No está ahí? No En la carreta no está, entonces está arriba Arriba no, donde pisa el giganto Vale Listo, voy Listo, voy Munición Voy a hacer el generador 3, Pepa Vamos tú, una vez Hey, sí Sí Ahí, este lo tenemos avanzado Repelé a los monstruos Vete, cuidado Ej, pero el gigante no ha venido, marica O ya vino y no lo agarramos Abrí el principal, Pepa, para el jugador Vamos, Fredito, para ir a ir teniendo cofres Sí, sí, por eso, por eso, vamos Abrí, abrí, abrí Estoy aquí arriba No, pero no me voy a arriesgar ¿No vas a agarrar la pieza del bastón? ¿Del bastón? ¿Cuál bastón? Ah, no, no, todavía no, marica Mira, mira la pata donde viene No spares nada bueno de molestar a los muertos Vamos, Fredito, vamos Esperate, hacemos el del generador 4 de una BF para tenerlo listo ¿Pero tenés 1000? Sí, yo Ah, es el que yo iba a hacer, marica Vení a ver, vení Vení rápido, vení Fredito, eres mala Fredito, no puedo fijar No podemos dejar que tomen la zona Fredito, corre Ya, vamos, vamos, Pepa Llenar esa caga ¿Cómo fue? Vení, 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 Pepa Vení, vení, vení ¿Dónde están todos? En el primer cofre, en el cofre de la entrada Ah, ya está, es un, vamos para el otro Ven, ven, vení, estoy allá Pero, 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 Pepa ¿Me lo alejaste? ¿Qué estás haciendo? Sí, que estaba esperando que entres, vamos a la patra Bueno, y el otro último, y el otro zombie que no es este ¿Dónde está? Aquí, Pepa Pilla, pilla Mírame, 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 mírame Ay, vida perra Pepa, Pepa, Pepa Escúchame Aquí lo que vamos a hacer es Ey, Pepa, ahí te va Ah, sí Ahí, ¿qué, qué, qué, qué agarraste ahí? Excelente, Pepa Espérame, me prego, para el mejor también hacer pato ¿Dónde está, Pepa? ¿Dónde está? Aquí, aquí Espérate, estoy, estaba haciendo la gordita para matarlos aquí a todos Todos vienen por ahí No, es que todos vienen por ahí, todos vienen por ahí Pues la mayoría Si necesitas hacer puntos, hacerles Yo disparo los del otro lado, ¿le? Igual eso da igual A ver, yo te ayudo Tranqui, tranqui Baby, te eres mala Ey, mira, hay un malet que se conectó al stream Hello No sé si está ahí este Ey, Pepa, pero rata Llame esos Uy, rata ratera Ey, Pepa, vieron el no Pepa, sí ¿Ya se llenó? Tengo la fuerza de un hombre que lucha por el bien común Voy, voy Marica, ese no lo llenó, weón Está re cerca Los agarra aquí lejos, pero no los agarra allá Deja que se acerquen Deja que se acerquen Cuidado con el Igual es bueno hacerlos juntitos Para Para luego Ya, venid Vamos al de aquí, al de Bitcola Corre, corre, corre Dale, dale, dale Si, si Me electrocutás, pedrito Pedrito Me electrocutás Falta el guaral Con guarino estaríamos completos Cuidado Es que los easter eggs se deberían hacer de A3 siempre Me dieron el, 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 el La rapio Te compraste dos, dos potis Ah, es que tenés la, tenés la Tenés la Ah, que chimba, Pepa Esa era la que yo quería que me saliera Aquí en el Aquí en el Tranqui Marica, yo no entiendo A veces siento que me da más puntos si disparo a la cabeza Y a veces siento que me dan menos puntos si disparo a la cabeza So Es que marica, Dios mío, me da más puntos si disparo a la cabeza Y a veces siento que me dan menos puntos si disparo a la cabeza No, 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 no No, 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 no Viene el robot del medio Vienes el robot del medio Viene el robot del medio Hola, hola Hola No jodas Marica, pero ha pasado como 8 millones de veces ya, bueno Y el escudo ¿El escudo ya casi esta? Por el bien como... Oh tranquilo... Y aquí estoy intentando hacer live Nueve balillas Me robó con la escopeta pepa porque... Ya animo vos Oh y esta cagada cuando se va a llenar Ah este es el ultimo marica Necesitas que te abra alguna puerta Marita el Panzer Usted tiene el chicle ese no? Esperemoslo aca Esperemoslo aca Usted tiene buenas armas Fredito Peppa no tengo arma en una No deberíamos haber compartido la moneta Echete chete Espere 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 Ya lo mate, lo mate. Ay no, mentiras malica, solo se emputó. Ah, el chicle, reclaren que el chicle tiene 3 usos. Hombre, pero el chicle es re tanque, malica. Ya. Ya, ya, ya. Ojo al pasar por el camino del... Es por la pieza del escudo que falta. Ah, marica, pero otra vez pasando este sapo perro me acaba de dañar lo que estaba diciendo el... Marica, me salieron 2... 2 Titan, y aquí tengo una pieza, Pepa, del pasar. Excelente. Ya tengo la última pieza del escudo. ¿Yo? ¿Vamos a armar ahí en titano o dónde vas? Yo tengo titano. O sea que si... Uy, marica, pero tienes ahí. Sí, es que estuve dándole al Panzer a lo que marca. Pero, marica, estaba re pobre. Estoy en eso. Marica, es que volvió a pasar el gigante acá. ¿Necesitas que te abra alguna puerta? ¿Te abro la iglesia? Si me sostienes este último zombi te lo voy y lo abro. ¿Ese es el último? No, no sé. Creería que no. Ese sí es el último. Espérate, yo abro todo el mapa, listo. Dame un momento. Intentando recordar. Anda a abrir lo que falta. ¿Voy a abrirte la iglesia o no? Ay, en la iglesia solo tengo que abrir una puerta. Ah no, la de las escaleras también. Listo, espérate, yo abro la puerta del megáfono. Esta. Y... Voy, voy. Aguantalo ahí, aguantalo ahí. No, no. Ahí pepa. Del... Marica. Listo. Ya. Ya. Ah, listo, listo. Ah, igual vos tenés el último zombi, ¿no? Ese... Ah, sí, marica. Este es el último. Rápido, porque... Puede ser a pasar. Solo va a caer en un talle. Marica, que porquería. No podemos dejar que... La otra pieza del zombi, que está ahí en el lado. ¿En dónde está la otra pieza del zombi? Ahí viene el generador. Ahí te lo bota la caja. Que está ahí en el lado. Ah, sí. La caja de los premios. Sí, sí, sí. Sí, señor. Ya. Hay la pierna que está aquí también. Ah, pues sí, mira. La de fuego, ¿sí o qué? Sí, caso. Bribi... Listo. So... Voy yendo para allá. Voy yendo para allá. Matalo, matalo. ¿Cuántas cargas del chip que te quedan? Una. Delente. Tal vez. Si te quedan, sirve. Venga rápido. Ponte... Puede, voy yendo allá. Pe... Vale. Igual aguantalo. Ah, es el avión del cielo después, eh. Pues si lo veo, lo mato, pero si Y Pepa, que falta del escudo, lo hubiésemos completado Aquí hay que hacerla de puntos, Pepa Peppa, hay que completar el escudo, si no, no nos da, armémoslo en Juggernaut Yo vi el avión por acá, yo vi, yo vi el avión por acá Pero, ¿ya vos cogí este escudo? Pepa No, 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 marica, vayármelo, vayá en el Juggernaut Yo estoy acá intentando bármelo, ya me va el avión Excelente Viene el robot, viene el robot Cuidado de fuera, te está esperando Ay, marica, el robot, cuido Cuidado con el robot, cuido, cuido Si, si, no, me metí aquí en el escudo Sí, sin, salvado zombies, Pepa Pero ese zombie estaba muerto, me va a pegar, manito Aparece un potenciador al azar Me pucha, marica, me salió el huido, Juan ¿Este es el último? Que no me pegue a mí, marica, porque es pep Entonces, Pepa Que, 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 que sigue Ahí, trae el último goventico, ahí, trae el último, ahí, trae el último goventico Ahí dos Ahí dos Hay dos Ya tengo todas las ventajas Ah no Pepa, va chetado, yo creo que yo no va a, o sea, si tengo que gastar la de esta, pues la gasto, pero Drone, es que tenía que haber traído solo uno de los Que necesitas Pepa, yo te lo, yo te lo abro Arriba, abrame la excavación Ya eso está abierto Marica, no me sale, no sé qué pieza tengo, porque no me deja salir, abrir la opción de las cosas El tap, Pepa, tap, colocan la tecla del teclado, le das a la tap No, a mí me lo tiene bloqueado, no puedo hacer, ni dar pausa No, pero es que dar pausa no se puede No, pero es que sí, da pausa, pero obviamente, obviamente el juego no se pone estático, se atalen las opciones Se te buggeó en los dos lados, a ver cómo es Explícame la finalidad de este objeto Pues activaste el, el, ah, es que estás cogiendo las de, las eléctricas Y el CD blanco, Pepa, ¿dónde está normalmente? Yo no sé, no me acuerdo Pero ese está por aquí ¿Tenemos el CD de hielo? Sí, 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 eso es, para que las bolsas se abran Sí, sí Voy a armar un Baton State Ya te da ¿No falta el de fuego? ¿Cómo lo que? ¿No falta el disco nada más, sí o qué? Del disco, no, no, del fuego, no, del de fuego nos falta el disco y la pieza del medio Ah, es que no la recogí, ya ya la recogí Ya la recogí Listo, listo Y el, y el disco, te falta el disco Ya, ya voy a ir a buscar Acá que aquí vamos a ir por volante Mmm, Pepa, y decime, decime dónde está el disco blanco, marica, y yo lo voy y lo busco Disco blanco en la excavación, solo por la parte de la excavación lo voy a encontrarte O sea, alrededor O dentro Exactamente, eh, dentro O sea, donde yo ya agarré el tocadiscos Sí, dentro ahí Ahí mismo Sí, dentro y alrededor, Playto Playto, ya la última pieza del batón de viento Papi, vamos a intentar meterme Ya viene el robot, papi Creo que ya la vi Es inútil sin un gramófono para reproducirla Excelente, Playto Ya tiene megáfono también, señor Playto Sí, güey, estaba esperando que me dijeras dónde está Sí, creo No experimentados en hoy, todos perros Tenemos otros otorados Sí, creo Sí, creo Listo, estoy con nada Los objetos con pruebas iniciales no sobrevivieron, nada más se pueden celebrar Ay, mirá, ahí te dejé el gramófono para que lo actives Pues puta, te metes al cagiflete Este parro me está frenando Y con el, con el, con el, con el, mi cola ese me moco, si me gusta, con su propia perro Y vamos a tomar el de fuego El de fuego, voy moviendo aquí las piezas entonces Este, no, no, no Este, porque el de fuego es el último que tenemos que mejorar Quizá esto nos ayude Si queremos verla para el de cual de bravo primero Marica, el de viento El de viento El de viento El de viento El de viento, al de viento nos falta el disco, beba Sí, 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 pero yo, yo ya lo ocupo Estoy primero sacando las normas, el de fuego Y de una vez ha comenzado aquí Voy a acumular todas las interruptores, madre Tuد ... Vamos a... Es crazy, ¿Verdad dónde están ante No tengo nada, tíoafrash Se combate el tío Te dejo a la izquierda Esasito agregamos A la izquierda, el segundo es abajo Ya como andan una vez todos los panes Ya están en el de viento A ver, el de abajo El que sigue Abajo también ¿Vos qué estás haciendo? Acomodando todos los paneles esos de corriente Para que el de rayo ya esté listo para armar ¿Oye? O sea que nada más es hacer el piano y ya el resto ya está hecho ¿Sabes que voy a necesitar ahorita, Fredito? A ver Que me prenda el tanque, ¿ustedes tienen oro? Sí, estoy esperando Nos metemos los dos A ver si agarramos dos piezas Te espero en el tanque listo Sí, ya me van a armar pegando el otro disco Igual yo ando medio escaso de balas ¿Y el disco, Pepa? ¿Cuál disco? ¿El de rayo? Pues sí No, el disco del de fuego Ah, no, ya yo lo tengo ¿Sí? ¿Y usted puede darle tap? ¿Usted puede ver las cosas que yo amaba? Sí, sí Solo que no te lo voy a agarrar nunca ¿Ese dónde está? Este está ahí en el tanque Bueno, en el tanque no Está en la iglesia Puede salir ahí donde está el tanque Pero usted tiene que moverlo Y la otra parte Es allá en la iglesia Arriba Esas son las tres partes Donde puede salir el disco Y el de fuego Bueno, ya tengo para armar el de fuego Y voy a armar una vez el de viento Marica, esta ventaja Cola es buenísimo, Pepa Tengo todos les gustas ventajas Esa es demasiado buena, Pepa Yo esa quería que me saliera Y mira que me salieron dos Pero ninguna la que quería No era la que quería ¿Qué suele pasar? Voy a agarrar el disco del de rayo Mira que ya lo tenemos Mira que ya lo tenemos Mira que ya lo tenemos Ay, ya tanto jugar este tipo No vamos a ir a negociar derecho Imposible Imposible que en él Viajar aquí me cansa Va a tener cuidado Porque al nivel 10 Nos empiezan a dañar los generadores Y de pronto cae otro panza Si, yo ya no tengo esa ventaja Esa ventaja nos sirvió mucho, Pepa Si, marica Porque ahí no teníamos como armas Realmente ¿Vos en donde estás? ¿Crazyplex? Eh, no Armando el montón de... Ya tenemos el de fuego, ¿yo? Cogelo, cogelo Ah, man, el de viento era el lado yo, Pepa Ah, sí, le Voy a coger la mayor parte de pieza ahorita Que estamos apenas en nivel 9 ¿No falta llenar dos cofres, sí, o qué? Dos cofres Y lo mismo, marica Porque uno solo tenga los morteros Todo eso Si, pero yo Yo siempre me encargo de eso, ¿no? Deja Pepa, pero entonces, por ejemplo Cuando uno está en solo ¿Uno cómo hace para activar eso? Ah, este Le da tiempo, Fredito Le da tiempo para que usted Para que usted primero switch el botón Y luego tire los morteros O sea, primero uno Se monta en el gigante Si, le pincha el botón Se sale del gigante Y va a ir al mortero Pero solo puede hacerse Cuando pasa el robot Es el único Que le deja el tiempo disponible Para que usted pueda hacer la vuelta Claro, no, pues tiene sentido No puede meterse en otro robot Porque no va a alcanzar No le da tiempo Nada, Fredito Tenemos ya Yo estoy aquí en el tanque Esperándote Pues si, puede mejorar ese de una vez El de viento ya está para mejorar ¿Sabes qué voy a hacer yo? Voy a agarrar la piedra Agarrar la piedra Fredito, usted como aquí Todo en amarillo En amarillo, si Pero ves tú, marica No, que estamos perfectos Espera, ¿vos tumbaste el avión? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Qué es la pieza roja? Por el lado, vamos a el de nuevo Si, si, por eso te decía Porque no Por eso esperaba con la canita empapada No, no, tranquilo Yo aquí lo tengo Controladito yo te tengo Controladillo ¿Sabes a mí que me parece un buen chicle, marica? Pero en Mood Porque Fredito está jugado a Mood Claro, Pepa, claro Que al principio te botan en una parte donde salen zombies infinitos Y no avanza de nivel Si, abajo, abajo En la tierra Exactamente Antes de meterte en el teletransportador de la luna Espera aquí, ¿cuál era? Ahí, Pepa, ¿qué pasa ahí? Ah, que cuando te tiras el chicle ese que te da un arma aleatoria cada tanto Ay, Pepa, sí Es verdad Ese sería bueno Que eso, ¿qué jueves, Pepa? Ah, lo de la mejora Si Porque ya me lo usé de memoria, mi reina Aguilar Lo siguen en un ciclo infinito la Wampareto Me va a preguntar la Wampareto Porque sabemos cómo hacer A ver Fredito, ya Vemos que esta vez el pinche balcón ¿Este cuál es? Oye, Pepa, avisame para activarte el eléctrico y que empecemos a hacer, a coger esas piezas. Si, si, si. Este es arriba. Aquí le damos vuelta a la base de dos, más. Aquí los 6, 2. Ya está, batón es 1, 2, 3. El más feo de hacer es el de juego. No, pero estamos en rondas super buenas para hacerlo. ¿Puedo moverme en este barro? ¿Puedo moverme en este barro? Madre que yo no tengo ni plaza. Yo le estoy bailando, Peppa, aquí el baby. Tú eres mala. No, que yo voy a pagar por acá. Relax, ya me había tirado. ¿A vos también te tiraste? Sí, voy aquí a... Peppa, literalmente le estoy bailando el baby. Tú eres mala. Esto no me ha valido el paso, ¿por qué? A ver. Si querés lo intento yo. Peppa, primero tenés que... Ah, no, ya lo tenés que otro video. Ok, voy a volverlo a hacer. Toma dos pasos, a ver qué tal. ¿Qué es lo que tenés que hacer en el... Para mejorar el de viento, digo? Solo disparar a las tres cositas. Y ahí vas a ver el orbe. A ver. Primero ahí está. A disparar. Si querés, yo voy para allá y te digo si sale el orbe o no. Pero igual sale un rayo siempre grandote. Oh, pasa el rojo. Está pasando el rojo. Uy, hijo de... Chifes. ¿Será que no se puede hacer en esta ronda, Peppa? Intentemos en la siguiente. Sí, sí, sí. Sí, 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 se puede. Me pisa el rojo a mí. Me pisa el rojo a mi. Tranquilo, Peppa. Quítalo, quítalo. Una pérdiga, tío. Chill. Yo lo tengo controlado. Tengo controlado ahí. Le digo sentado. Quítalo, está ese último. Que de pronto se tiene que ir a pronto. Ay, ya, 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 ya. No mentiras, si no es. Esquivo, esquivo, ahí ya. Esquivo, esquivo, esquivo. Esquivo. Peppa, es que mira lo que le estoy haciendo al pobre zombie. Esquivo. Esquivo. Esquivo 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 Escuchamos Escuchamos Yo voy a disparar No me va a activar Yo me voy a hacer el tanque Y ya lo vas a colocar en el Crazy Plate de una vez Si Pero Voy a agarrar Agarrar el de fuego Para armar el Hey Peppa Que nos faltan piezas Del de viento Del de hielo Si pero porque todavía no esta nevando Pues alcanzamos a agarrar una Mientras nevaba pero Mira ya esta el zombie camina y todo Peppa Ya se canso de correr Este barro de penas puedo moverme No 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 Mejoremos primero Mejoremos primero Armemos el de eléctrico Y si algo yo agarro ese pero Estamos en rondas bajitas Vamos por el zombie Relax mira Llevalo para arriba Y te la Vamos perro Vamos así Vamos así Dejame montar Peppa Agarrados voy a arrancar el tanque Yo creo que me monta en el primero Que es como el mas facil Vale que me monta en el P Viene Panzer Esas bestias tratan de controlar Un generador Se nos ha concedido el don de la municion ¿Tiene panzer o que? ¿Tiene panzer o que? ¿Tiene sentido porque suena como panzer no? No No te pela No te pela que ya viene Voy a saltar por si acaso Peppa Peppa te caiste Peppa ¿Que me paso marica? Peppa 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 Pues para revivirte alli esta de nueva dificil Estoy dispuesto a luchar Porque una de última alerta Te toca aika bastante Campilico QueJE Campilico Si quieres mata a los otros Su asalto ha sido repelido La zona es nuestra Eso es, por un bastón si quieres Si, voy, voy Y yo puedo hacer pasos, Pepa, antes de ¿Puedo hacer algún paso? Agarre una Solo Bueno, 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 si quieres Antes de revirme, pues con el bastón te vas a hacer A llenar un cofre, para que no perdas ahí Ah, pues ahorita mismo podría irme a llenar un cofre Si, exactamente Sabes que se me rompió el escudo La verdad es que yo no voy a tener Te dan 1500, Pepa Si 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 El bastón es nuestro Si, se me cae su maño, me traba a la puerta No, 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 no Venga, no sé qué me pasó ahí Pues, pues, como que, no sé, marica Te caíste y luego te quedaste quieto Me estrelló, mi puta tanque yo creo Porque yo no entiendo qué pasó Me ha dicho Que leo, mi puta tanque, digo, papi, se murió Aprovecha, aprovecha que está pasando de robo ¿En la excavación? Ah, para agarrar el bastón Ah, para agarrar el bastón Pepa No jodas Igual, vení, métete rápido y vení Vos podés agarrar cual? Ay, marica Pepa, Pepa, cambia el bastón Que viene un Panzer, cambia el bastón Anda, anda, anda Métete Métete en el Crazy Place y agarra el bastón, Pepa Que ya les puedo pegar Pepa, vino un Panzer, vino un Panzer Vino un Panzer, Pepa Supongo que bajo la droga Se apunta a los zombies De esa muerte Y en brutal belleza Aquí se puede dejar al último zombie Veo Métete En torno de puta Pero mira, en torno de la estúpida En torno de la masalidad ¡Arden las llamas del infierno eterna! Muerte por tanki ¿Qué llama eso? Muerte por snu snu Panzer morido Tengo una munición máxima, ¿te sirve? Si, segura Uy, déjame la... déjame déjame la... no, madre, está difícil de agarrar pero espérate Creo que ya, ya, ya ¿Ya mataste al Panzer? Si, el Panzer ya está muertísimo Estoy terminando de llenar eso Marica, yo creo que queda nada de zombis y se va a reiniciar porque esta cagada lo va a reiniciar Es por de que él lo llegamos Mientras yo me hago para las ticas Mientras yo me hago para las ticas Dime, dime Dime, dime Espérate ¿Está agarrado su piedra? Si Ya la, ya la puse allá Por fin Nada Peppa no me salió, marica Nunca me salió Es de los... Es de las bebidas Los zombis están ralentizados, creo ¿Si? Ahí sí, marica Mirá Excelente ¿Eso es una perk tuya? Un bombulgón Si, es un chicle Aguanta, aguanta Pepe, pepe, pepe Me mataron porque... Aunque la victoria parezca imposible Nunca me rendiré Si se me acercan mucho, pepe Me los toca detonarlos Porque ni modo Bueno, lleno Esto es cuando se llena Peppa Ya, ya Ya sí que menos No, está rápido Porque vienen los tres robos Ya Ya, 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 ya Salí, salí, salí ahí Salí, salí ahí Salí, salí ahí Apachemos que los zombis están lento Y cuidado con el robot Ya me noto más fuerte Listo ¿Cómo, Peppa? Apachemos que los zombis están lento Y vamos, nos montamos el ataque Y recomo las dos piezas Que pretendemos Vale Vamos, Fred, vamos Esas máquinas Podrían conquistar naciones Peppa, ¿te imaginas que existiesen robots así de gigantes? Sí o qué perro, una loco Para marica Yo ni entiendo cómo es bueno Malfa Peppa, con el poder del 115 ¿Cómo decís? ¿Qué son esas? Mira que el 115 es mágico, marica Peppa, pero nos faltó agarrar dos Ah, no, marica El del primer recorrido solo es un pedazo, sí o qué Uno solo Sí, sí, sí Ya alguien viene Ustedes bajan uno Y yo me bajo en otro Rápido, pues Echemoslo, son bien tarde ¿Cuánto dura eso? Cuatro minutos Ya van a mitad rápido Venga, venga Espérame, estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando, Peppa Ah Ah, estoy hombreo Y ya agarrá igual la piedra, Peppa Por si vos también vas a llenar eso ¿Listo? Yo creo que me monto en el... Primero En el que está como... Y yo en el último, ¿Listo? Sí Uy, ojalá no la cague Peppa, porque quede vuelta Ok, ahí viene, Rey Está su parada Marica, bro Acá no es la que pone a todos los dombiles Marica No ponen los chifes Sí, está good Hasta aquí, Peppa Lo hice, Peppa Solo es parte de un bastón Delete Ya que va a agarrar el triple Agarra una gana Uy, marica Yo no me había dado cuenta Que aquí había otro tanque... Anclado Me había dado cuenta y así Dale Y el CD... Y el CD de... Y el CD de... ¿Ese dónde está, Peppa? Pero decime, decime en dónde está Está allá en Juvernal Agarralo y yo entro al Crazy Place Instale eso Instale eso A la derecha Tienes dos metadas para llevar Este es arriba Este es arriba Yo estoy aquí ya en el de electricidad Pues en el de rayo Agarra eso y yo lo mando Insta No, yo aquí te puse Yo había puesto mi piedra Marica Hace rato O es la tuya No, vos tenés las dos piedras Las piezas del bastón de fuego Y el... De viento Las tenés vos No, o sea, me refiero a que Yo había puesto ya las piezas de... La piedra mía para... ¿Tienes la de alma? ¿O esa es la tuya? Esa es la mía La que está ya puesta en la iglesia Si Esa es la mía Ah, bueno O sea, si vos la pusiste Tienen que haber dos Si solo hay una es la mía Porque cuando yo la puse Solo está la mía Espera, esperito, esperes Vos tenés el zombie, beba Porque a mí nadie me ha venido de aquí Creo que sí, porque yo tampoco... Acá está Se robaron el disco Ah, yo te iba a decir Se robaron ese disco, bebé Igual mejor que lo tengas vos Esta también se puede mejorar ahí mismo, no, Pepa? Leito, ahí arma el bastón ¿Quién abandonaría una cosa así? Ay, 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 buenísimo Ahí ármelo, ahí ármelo, Leito Peppa, este... No, no quite No quite el disco No quite el disco No quite el disco Vuelvan a meter ahí mismo O sea, recoja el bastón y vayan al piano de una vez Listo ¿Listo? Si, si Eso era lo que... Por eso te estaba preguntando Que si lo podía mejorar de una vez Sí, sí, sí Sí, sí, sí Allá Peppa, ¿será que me compro otra Gomulgum? Por 2500? Es para ver si me salen los... El que quiero No, cálmese, Fredito Que la primera de cada ronda es gratis Yo sé, Pepa, yo sé Pero es que... Listo Fredito, mejoren lo que ya yo aquí armé esta vuelta Voy... ¿Ya vos lo armaste? Ya yo hice el otro paso El de los contadores Ah, ¿ya los arreglaste? El contador, sí Ya le queda es que usted hágalo El piano y ya Voy Y yo ya puse ahí a todos los vainos en el color bravo Excelente Igual tengo que agarrarlo, ¿no? Entonces tengo que armarlo Sí, tiene que armarlo y agarrarlo Sí Eh, espérame, entro al WhatsApp Y... La foto que me mandaste Porque yo no me acuerdo Uno, uno, listo Pero el juego se ve tan bonito, ¿no? ¿Te parece? Sí, marica Ahora sí O sea, yo creo que Estaba acostumbrado a jugarlo en Play 4 Y ahorita jugarlo aquí O el otro juego Ah, bueno, es que mira Mira como se ve En el... Ah, pues en la foto no Porque en la foto es del Black Ops 2 Pero... Es que sí se ve bien diferencia En la foto es del Black Ops 2 Avisa, Perito Bueno... Perito, pero... Ah... El Black Ops 2 Estaba metiendo a Creepy Plank Así es Perito, y me daba un arma bacana Y... Me daba a mí el de fuego Que yo no tengo plata para meterlo El de fuego ya está allá Beba Cogelo Si? A ver... Un mes El primero es... Mi Do Luego Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Do, Re, Mi, Fa, Sol Y Mi Do, Re Do, La Y Fa Listo, Pepa ¿Qué queda de hacer de este bastón entonces? ¡Ya, ya! ¡Ya aquí está el orden! ¡Me fue todo más rápido! ¡Venga, le, le! ¡Ja, ja, ja! Si, ya que nos falta, Pepa ¿Cuáles nos faltan entonces? El de viento, perro El de hielo ¿Sólo el de hielo por mejorarse o qué? Si, pero que hice el reyto, este, primero nos armamos dos puños y luego me agarramos todos los balzones o que hacemos Pues, Pepa, es que si podemos liberar los puños, bien Mejor, ¿yo qué? Claro Pepa, la acabo de cagar Si, ya me di cuenta Si, ya me di cuenta Si, ya me di cuenta, ahí dice el sapo perro, eh ¡Ja, ja, ja! Pepa, salvame de la soledad No, 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 no sirve que es buena policía Lleva, llave, llave, llave No, 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 no sirve que es buena policía, llave, llave, llave Si, si Llevo, la llenda al último Vaya, disparale allá al hombre y con la meditense Voy Ush, Juliancho, pero están inspiradísimos Gole de Y de Pero, ¿quienes? ¿Quiénes fueron los que metieron al cole? No, no sirve Ah, pero súper bien Buenas señales, Juliancho No, no, no Ah, pero súper bien Ey, Pepa, ¿Vos me podría distraer el zombie por 10 minutos? Mientras Yo voy un momento A despedirme de mi hermano jajaja ya le disparaste al orbe? ya, ya le disparé al orbe pate yo te dejo todo listo elizo uy el zombie me agarro a mi pate me voy para el crazy place y me quedo ya elizo si vareka mientras tanto vale pero esto va a tener espacial mmm si pepe que pena ahi ah vos todavía no has puesto el de viento aca ya pusiste el de rayo yo ya lo puse si ya no hombre yo yo primero quería que llevamos los puños antes de que nos vayan a llenar ah listo listo entonces esperame esperame y ya vengo listo dame un momento y 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 cuando el avatar más lo necesitaba ahí apareció rayito aproveche el tiempo yo uy pepa te rindito a ver contame arme el dron puse mi piedra allá tenemos ahí adelantadita las cosas no hombre no hombre pero esta flaya y el generador que nos habian desconectado entonces nos vamos para ehhh si quera llenemos allá habrá quedado que baston quedo allá playa el de viento yo puse el eléctrico y yo lo puse allá el de viento el de viento lo necesitamos entonces para 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 matar por venas puedo moverme ehhh vos cual tenes el de fuego ah listo yo voy por el de viento entonces si pues el de viento para pepa no me la vas a creer pero ya comí o sea que ya no me tenemos que ir por cena pi 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 pobre 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 como es que le rindió jajaja o sea ahorita me despido de mi hermana por ahí a las dentro de una hora que ya sale este baston cortara el aire como los miembros y ya y pepa yo tengo la costumbre tengo una costumbre pepa de presionar 3 para sacar el cuchillo del del counter para correr más rápido jajaja y por eso y eso fue yo creo que eso fue lo que pasó pepa la otra vez que yo le hundí 3 y se activó el drone porque yo estaba corriendo espere espere que estamos dando los vamos a empezar a llenar eso de la verdad pero ese es el cofre que falta así o que ah faltan 2 pepa solo son 3 cofres solo son 3 cofres marica el otro llegamos 3 ay marica si tenes razón vos solo tenes el baston si mira mira cogete esta cogete esta cogete el sangre zombie digo el dinero sangriento no pepa pero imaginate esa caga ah pepa ya va a volver a pasar el gigante garantiza la victoria alemana leito si sale un panzer se abre aquí si sale un panzer toca uy marica esto solo tiene 3 cargas como así si marica te ha cuidado recargue yo creo que tiene mas no solo tiene 3 pues a mi solo me deja el 3 que marica tu sones fuertes yo creo que este no lo había utilizado nunca te estoy dejando practicante todos los zombies para que recuperes el dinero perdido cuidado con el catapum uy pepa coge esta uy pepa coge esta vamos a recabar vamos a recabar vamos a recabar un peito y hay llenado de una ya la vaina es rápido voy vamos a recabar un peito si 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 No lo voy a llenar Yo puse la mia, m***** Y es que no la tenes en el inventario No, yo la recogí, la puse ahi Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Peppa, no son uno, son dos Bien, murió, murió, murió Ya tenemos WIstand Mira que si estoy llenando Pues si Peppa, crazy Crazy place Peppa, me pegan por la espalda Nooo, m***** No puede ser Es lloviendo Y este que se demora como... No puede ser Espérate Peppa, no mates más Voy a... a ver si me sale lo de... No, pero no está pasando, m***** Que vas a hacer, que vas a hacer Peppa, trolearlo Lo sabía, m***** Quería coger la de las pociones Pero ahí me puedes revivir O sea, si haces tiempo, te tiras y me revivís Lo hubiera hecho, m***** No hubiera esperado, m***** Ni que era me atas de agarrar los gombis Pa... pa detraer La cague, peppa Ni sabía que iba a comprar uno y a c***** Pero ya, ya, ya Tranquilidad, tranquilidad Jejejeje Su... fueron... ¿Cómo es? Y... Cosas secundarias, Peppa No sabés Daño colateral, Leo Daño colateral, Leo No, pero al menos... Al menos matamos a los cuantos Ah, me la estás contando, Pepa Lo mandó para otra ubicación Ah, ¿ya te salió la de tomar varios mines? Sí, es que eso era lo que quería Pero ¿dónde estará, Pepa? ¿Dónde puede estar? Espere, puede estar en cualquiera de los generadores ¿En cualquier generador hay uno? Sí, voy a ver si llega acá Si llega acá yo te aviso Dale No sabe en cuánto se demora en caer eso otra vez En activarse En el generador 6 no es Listo Calo en el 5, en el generador 5 ¿Dónde está Speedcola? Sí, no Va a comprarme Speedcola igual No importa que... Ah, mis fatigados músculos se notan aliviados No, en Speedcola tampoco es En Speedcola no, en A y en la carga rápida Voy para allá, si no me la compro normal, Pepa, me compro carga rápida Y te dan otra automáticamente, es que es independiente de la relación 3 Sí, sí, sí No, aquí no es Voy a ver en el generador 2 En el generador 1 hay, Pepa Yo no recuerdo Sí, también ¿En dónde, Pepa? En el generador 1 no hay... Ah, sí, sí hay Los efectos de la bebida son imprevisibles Y las dos No puede ser ¿Qué pasó? Que no me sale recarga rápida Pero puede comprar varias veces Ya, ya, ya Ahorita sí, ya las tengo todas Voy, voy, espérate Voy a comprar Voy a comprar Cajit A ver si me salve una Marcia Ay, vida zapaperra, Pepa No jodas Me salió el oso, marica No veo esto al lado Si, no, o sea Es que voy a mejorar el arma de adentro O sea, esta que tengo es muy buena Y la de aquí adentro No, yo no me alcanza para mejorar Vale, pero ya tengo todas las ventajas Vale, para acá Ya, ahorita sí, Pepa No falta terminarte de llenar, ¿sí o qué? Sí, marica Me voy a caer sin escuadar Que me lo rompan y voy a... Dale, sí Yo creo que yo igual Porque ya lo llevo por la mitad Anda echando, anda echando para acá Solo queda uno Va, Pepa Trollé Sí, porque se explotó la granada, marica Ah, pero no se murieron No se murieron Esto protegerá mi flanco de los ataques Listo, vamos allá entonces Al terminar de llenar eso Yo voy por el otro lado Igual ese es bueno Porque ahorita creo que en este punto No lo guanchotea Guanchotea solo el que está más cerca ¿Vos qué? ¿Ya agarraste el dron, Pepa? ¿Ah? ¿Ya agarraste el dron? Sí, ya Excelente Yo ya estoy aquí otra vez Yo creo que ya debe faltar poquito Para llenar ese Yo creería A ver si a vos mejoraste Va a flyer Apenas tengo la resistencia Imagínate ¿Qué pasó? Yo ya la tengo Ya la tenía yo Que troll No puede ser, marica Voy a quedarme No veo, pero yo Tengo que ir a reclamarlo Intenta matarlo vos Vení Intenta recargarlo vos Intenta recargarlo vos Y Y si yo veo Que se pone muy Zapo, perro Ya, ya, ya 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 tengo la pierna mía Listo Aguantemos aquí la ronda, Pepa Porque acordate que hay Panzer No, no Voy a buscar este Ay, Pepa Yo puedo llenar la piedra Porque tengo sangre zombie ¿Listo? Aguanta, aguanta, aguanta Acérrate a la vida, alemán Es lo único que te queda Sí, sí, no Yo era buscar la piedra Vale, vale Dale, dale Ya no falta una sola Ya no falta una sola Pues me voy a empezar Pallo, breito Ah, no Fui yo, fui yo Fui yo No, déjalo No, Pepa Yo estoy limpio Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Soy yo Estoy chico, estoy chico Estoy chico, yo la mato Ya, estoy aquí Ya, estoy aquí Ya tenemos todo la piedra Del hielo Del hielo Del hielo No, no sé No sé si vos las agarraste Pero, marica Ah, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Ya las tenemos todas Ustedes pueden ir para el Crazy Place Ey, Pepa ¿Y el Panzer, marica? Sí, sí, sí No, el Panzer nosotros lo matamos a la pasada Córmate Crédito, déjate el último vivo Déjate el último vivo El que viene El que viene es el último Esos dos son los últimos, Pepa Mira, estos zombies servirán Ah, pues no Pepa, se te fue un zombie con vos Así que si querés matarlo Y yo Dale, espera Te voy a tirar mis granadas a lo fuera Ya ¿Dónde está el otro? Espera, armá el mal ¿Y el otro? ¿Ya tiró la granada? Sí, ya tiré la granada Pero solo tengo uno, Pepa Ahora solo tengo uno Sí, yo me la leo mucho Si usted va a agarrar el pistola Que se va a ir en esto Que yo veo Que es la mejor ventaja Así voy yo, Pepa Faster, faster, faster ¿Tenemos el megáforo? Porque yo en algún sitio Eh No, ese está en la luz En la electricidad Electricidad Lighting, aquí está Pues ya que estabas ahí Te quedaba penal Esperadito, voy a matar a este tipo Sí, sí Si necesitas matarlo, matalo Yo tengo uno Igual, Pepa Sería bueno yo tener granadas Para la siguiente ronda Porque en la siguiente ronda Con el Con el Widow's Wine Si es bueno Pues es más fácil Hacerlo de los puños ¿Sí me entiendes? Sí ¿Y esto se puede hacer Con los puños mejorados? Ah no, porque Tenemos que Te digo ¿Cuál sería El que hay que agarrar? El de cuando revivís O salís con todas las ventajas Sí Hay uno que es Ese sería bueno Porque uno nunca sabe Si la va a cagar ¿Se me entiendes? Esperito, para nosotros Nos sirve Porque tenemos Ese que los deja Ciego Ese es bueno Si lo vamos a hacer Alistar el punto final Excelente, Pepa ¿Ese también Se puede mejorar De una vez? Sí Ya voy a mejorar Listo Estoy dando vueltas Aquí en el generador Aquí en el generador Tranqui, Pepa Tranqui Estos zombies son más rápidos Que en el Black Ops 2 En el Black Ops 2 Si yo hacía esto Él me recortaba Por un lado Estoy están más pegados Adivina a quien le toco Comprársela Que le da 3 armas Solo por un huevón No jodas ¿Por qué te la compraste, Pepa? Me toco Comprármela Porque La Fugilda Ya no sirve A procurar Armas de balas Normales Entonces no puedo Mejorar El partido Tengo que comprar Un arma adicional Que tire balas No jodas Sí, me toco Comprármela Que me da 3 armas Solo por eso Y no tenés El chicle Claro Ya me la Escucha, que me puto Ya tenés 3 armas Tengo que aprovechar Mejor de vale Más mil Vaya que lees Por el bop Todo esto Eso es Eso es Sorioso Está viendo el Que grosería Que grosería Que me toco Sacar a los zombies Aquí por Pepa Si yo no agarro El chicle Él no se me pierde ¿Sí o qué? Si es de los que te gasta Al completar Los últimos pasos Se abrirá La puerta De Agartha Al completar Los últimos pasos Mira Pepa Esta vez Tenemos mejor ping ¿Sabes qué es lo que Tienes que hacer Pepa? ¿Qué? En el GeForce Experience Configurarlo Para que sea En la pantalla De tu resolución Y él ya te lo configura Con las Especificaciones Óptimas ¿Vado bien? Sí Eso lo hice yo ahorita Antes de entrar al juego Y siento que se ve mejor Y siento que me va Infinitamente mejor Uy Marigarita Para ello como sea Me lo voy a juntar En esta escalera Pedito me mató El robot No Pepa Me manda Ni que fuera yo Además yo estoy viendo El robot No está cerca tuyo Creo Y que está Pegándole a las lápidas Por aquí hay una lápida Cerca La última lápida Pues esta lápida Hacerla al final Si Yo voy primero a hacer esta Y Es que me perdió Hay una enyugernado Otra por la iglesia Y otra por acá Ah Pero ahí estoy De una vez llevo mi piedra Y que llenemoslo Todo allá Así por cierto Claro Pues si la puedes traer Perfecto Esa es mala Esa es mala Esa es mala Voy a volcarnos A ver Ay Esa es la Tiene 3 punticos 3 punticos Es Palito Y el Pero es que eso es easter eggs O sea Hay que hacer unas cosas Super random ¿No te parece? Si Marica Pero bueno Todo por el logrito ¿No? Si Marica Bien Bien Excelente Si ahí se escuchó Estáis cada vez más cerca Muy cerca Papi Somos Papi 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 Chulo Vos lo tenés que Pepa En español latinoamérica O en español España Españolete Si lo tenés en españolete No yo creo que es el españolete Ah ¿Usted no escucha lo que pasa con los manos del tirano? Si yo escucho Yo escucho pues las voces pero en mi idioma O sea Yo creo que está en latino Aunque marica Steam Mire que Steam Terminado pones español Hay algunos No sino que cuando el juego no trae Español latinoamérica lo colocan en español de España Hostia río Pero lo puedes configurar Creo que yo antes en el computador anterior lo tenía configurado Que si no tenía español latino lo colocaría en inglés Yo no tengo ninguno Ah si tengo el de viento 40 más las 3 del proveedor Pero yo no te veo viniendo para acá Que yo te puedo ver Que lo volváis a empezar Pepa Que no podés Pepa es bastante breve Es simplemente donde estén las tablas Así como me enseñaste Así como me enseñaste Así como me enseñaste Así como me enseñaste No Vení yo te muestro Te muestro como hacerlo Voy yendo igual para allá Pepa ahí te escuché Volver a empezar Si porque dije que volved a empezar La clave está en saltar Pepa la clave está en saltar Aquí Aquí Pepa mira Saltad de aquí Hasta acá Y saltad de allí Hasta acá Cuidado Cuidado que ahí Cuidado que ahí la podés cagar Tenés que saltar Excelente Volver a empezar Esperate 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 Y ojo Ahí Aquí Aquí Pepa Aquí Saltad de acá Hasta acá Y de acá Saltad hasta acá Y de ahí Saltad hasta acá Hasta aquí Ya aquí Si volvés a saltar hasta allá Saltad a la Ya Ya llegas Ya creo que ahí la puta Excelente Esperen que estoy mejorando el patón Igual aquí Tengo al zombie Pepa relax Solo tengo uno O por ahí Te puede estar chingando Ya Ahí Pepa Quitame estos zombies Pepa quítamelos Pero me lo mandaste a volar A uno No Marito No trolea El tipo Y uno Marito Es que Me huy ahí Yo dije Tengo que matar A uno Y Le pegue por el ladito Pepa Le pegue por el ladito Yo dije No Marica Pate Voy a ir a recargar Escudo Que lo tengo Medio Faker Y ahí Si era Volver a empezar Pepa Volver a empezar Y volvemos A la normalidad Mientras tanto Coloquemos El rolón Del mapa Joder Que buena Rola Dice Vale Ah no Voy aquí Ves El escudo Aguanta bastante Marica El escudo Es super bueno Yo no se No se si yo tengo el... El zombie ahorita Yo creo que el zombie esta con vos Ah no, ya lo vi, lo tengo yo Listo A llenar esa vaina Voy a ponerlo allá de una vez y me agarro después Dale El del loot ya esta Aunque pepa acortate que el de fuego Tenemos que tenerlo con balas Porque Pues porque ese es el que vamos a llenar ahorita Uy no pero pasa Vamos a hacer la granada si o que? Si A este mejor no sirve el de hielo para que yo con hielo te pegue Como quieras Como quieras Pues da igual Igual el que se acerque cualquier bastonazo El de hielo al menos los congela y los posculares funcionan Dale, dale Listo Listo rey todo Vamos a hacerle Venga ahí Osea prioriza que yo lo llene antes que hoy Si Bastones manos Espere un buen disco Espere un buen disco Espere un buen disco Para que no esta Oiga ajeno Espere Espere jajajajaja Ahí todo cae bien Los zombies caen para arriba pepa Pilla 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 Si, en ese estoy Pepa, en ese estoy Ya, ya Pepa, yo ya lo tengo Eso, y agarre, mirad la cagarela Si, lo pillo por la calle, dice Vamos con el robot Ya tenemos mejorado, no, toca mejorar el de juego y ya Ah, voy a poner el tapón de hielo y el de viento, lo necesitamos también poner allá, ¿no? Cisas Ah, voy a mejorar un arma Cuidado más atamperito, que hay bastantes zombies todavía No podéis hacer nada por detener mi avance Me ha dedicado Adivina quién acaba de perder su arma mejorada ¿Cómo matarlo? ¿Qué me acaba de perder mi arma mejorada? Ah, qué chispa, la agarraste el tonto No la agarre El propio Don Comedias Espera, ¿por el de... ¿Predito? ¿O este... Amo, Pau? Pepa, no, pues vamos Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme El perro Listo Con esta arma corro como ni web getetar con la Jolda 式éreo ¿Para donde? Yo le voy a ir por el mando del centro Nos vamos para el Crazyplay, ¿oyó? Pero, ¿y el Crazyplay donde lo tienes? Eh, abrámoslo allá en Yuvertam Yo agarre el Mega Ah, listo, voy para allá entonces, Luis Ya lo manquero, si quieres, esperemos Pues voy abriéndolo, voy abriendo el Crazyplay Pues que vos sabés que eso se demora mientras se abre la... Ay, Pepa, perdí mi arma Mejorada Que triste, marica La edita es de ti, no peor es que la muera Literal Hay que ir por esta Estoy en Juggernaut, Pepa ¿En Juggernaut o en donde? Eh... Ya colocando el Mega Fono Bate aquí, yo no puedo dejar que me peguen Pepa, cuidado Yo no puedo dejar que me peguen porque esos maricas Se explotan ¿Vos agarraste el bastón, si o que? Para colocarlo Si O usted ponga el de viento Ya, ya Y vamos para el de fuego Vamos para el sartén este Y... ¿Ya pusiste el otro? El de... Y ya, ya están todos acá Apenas Se me ocurre el predito para que... Dependiendo Me lo... Mira, aquí hay uno ¡Ve, ve, ve! Ahí va el chicle Me diga, va para arriba Ah, si No te habías pillado Que están yéndose para arriba No... ¡Maldita no weón! Ahorita hay... ¡Wii! Jejejeje Alegio cuando tire el vapeache Sí, no digas Se va pero... pero para cielo Albedito, espera, espera, espera A ver que no salí Chiclecita No mentira, todavía Esperemos Aquí pueden llegar panzers Beba, pero aquí no pueden llegar panzers, ¿verdad? No, no, aquí no llegan panzers Yo igual voy matando, Beba Porque mientras vos cargas esa vaina En Origins completar 4 retos Ya, Beba El poder del trueno significa que ya se llenó el Pero vos ya cargaste Listo Yo ya agarré uno, Beba No puedo agarrar más de uno, acuérdate Ah, si lo reemplazo se colocan allá Listo, Beba Me quedé con el de Yel Ahora necesitamos es mejor Esperate, 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 tú tranquilo, Beba Tú tranquilo, yo nervioso, que yo tengo para revivir rápido Me revivir con el bastón Me voy a quedar sin balas en seguida Vamos, 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 vamos Cuidado, Beba, cuidado Si vos te das primero, no haz ara Andate primero y compras cosas Andate, andate, andate Sí, voy, 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 voy Me ganan millas culo, papá Y los zombies De putas, ¿dónde se metieron? Oja, tiene que haber caído el Panzer, marica Peppa, sí, allá tiene que estar el Panzer Peppa, yo todavía no estoy, marica No, todavía no estoy ¿Podés sobrevivir al Panzer? Voy yendo, ¿dónde estás? ¿Con quién crees que estás hablando? Este barro Y sin resistencia Baja instantánea Excelente, Beba ¿Vos, en dónde estás? Esos Panzers estaban pensando que yo era presa fácil Porque me vieron y que sin Jugu, ¿verdad? ¿Ya te lo compraste? Ya, ya me lo compré Si aquí me estaba persiguiendo un zombie ¿Perdito, saliste de allá? Sí, yo ya salí del Crazy Place Estoy calado tuyo Espérame, habla del control Entonces, ¿qué te ayuda? Bien Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, yo estoy bien ¿Qué tal es atrevido, marica? Con Panzer allá Que ahí que, ay, papi, te regalaste Y yo, no, yo no estoy encerrado con ustedes Ustedes están encerrados con mí Es que, ay, papi Mareca, la Bugilda es Mata Panzer Ya lo descubrí ¿Cuál? ¿El arma inicial? Sí Buenísimo para matar Panzer El arma inicial es mejorada Es una bestia Yo voy trayéndolos Para el Pack-a-Punch Porque voy a mejorar ¿Vos en dónde estás? Estoy acá en la iglesia A mirar todos los patos Sería 11 11, 7 11, 9 11, 9, 10, 9 ¿Cómo se ha conseguido esta modificación? 3 4 11, 9, 10, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 8 ¡Mira salgriendo! Peeeeeepaaaaa No ilumino verdad? Uy fue puta Peppa porque no me avisaste? Que? El fucking tanque marica Espere Vos no lo activaste Ah no o el tanque se activa solo cuando estas haciendo esos pasos No tenia que moverlo El barrio Sabarte ha quedado en tu tumba No tranquilo Si quieres lo veo yo Ah El 11 El 7 3 Y 4 Ya ahi ya sono Ahi ya sono algo Habais llegado lejos Por favor continuad El viaje se acerca a su fin Oh Peppa Que queda? Tira a mejorar el bicho A donde fue el Vamos entonces Ven vamos a comprar el Comprate todas las bebidas Peppa Ya te compraste titan? Si Comprate Corre rapido Y recarga rapido Y si se puede comprar doble tiro Melo pero no se aqui donde esta doble tiro Doble tiro uno no la puede comprar aca creo Verdad por metodos normales creo que uno toca con la Van der Waal Ok Esperito me estoy comprando Ok ya me he visto Me echo aqui para la tarjeta A ver Esperito Esperito mire tenemos que hacer lo siguiente Dos puntos Vamos a mejorar el desfuegos si o que? Aja En la ronda 18 Hay que hacer la de los panzer y lo del drone Oyo? Listo si porque si no entonces como vamos a mejorar lo de los puños? Es mas complicado Exactamente Listo Peppa Esperate que voy a... Vamos, vamos Esperito usted tiene algún chicle? Si el de los tirar flops para arriba Si el de los tigres Si el de los tigres Si el de los tigres No me echo No me echo Porque era Para tener uno de los gratis Si me entendes A ver que estas haciendo? Entonces Peppa nos vamos o que? Ve 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 que estoy aqui Atimando el orden Ojo, ojo 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 Estamos en la ruta de patrulla del robot Estamos en la ruta de patrulla del robot Ojo Me voy al crazy play entonces Ya lo colocaste? No, pero todavía no tengo Peppa, pilla Si podes hacer entonces De colocar Colocar el baston de fuego Y luego venir por otro baston Estaria bastante bien Esto lo voy a hacer Es que a la otra Primero Me lo voy a sacar Chico Lo que va a hacer Me 양arra Te meto Te meto Te meto Te meto Te meto Te meto Lo que te meto Que te meto Te meto Lo que te meto y 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 ya pasamos la ronda en otro lado y y pues como te sientas más cómodo pepa si querés nos vamos me voy 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 que vamos a hacer en esta ronda pepa ya toca poner los bastones en los botes marica el de hielo donde es? el de hielo donde es? pepa el de hielo donde es? el de hielo donde es? si 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 vos ya agarraste el de juego? si listo el de hielo donde es pepa? me recordas? ah por que no estan pasando los 3 todos antes? ah toca poner el baston de juego en el de ah marica si vuelve a ir al lado vuelve a ir al lado pero acordame el de hielo donde es? lo de hielo es en el de la iglesia pero vos mata a los dos mata a los dos vamos a matar como vepa todavía quedan zombies me rozaré hecho por una causa mi propia supervivencia salta un baston marica yo tengo el mio Tengo que colocarlo allá, ¿o qué? Pepa Pepa, ¿coloca el mío allá o qué? Ahí, ahí yo puse el de fuego y agarré el de... ¡Vale, venidito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mátame a los últimos! ¡Van a los últimos! ¿Vos tenés un...? ¡Vamos a con él, cago un! ¿Cuántos zombies tenés vos? Yo tengo uno Yo dejando uno acá A ver, aquí está el de... ¡Sí! ¿Usted tiene uno, sí o qué? Sí, yo tengo uno Sí, 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 estamos bien, estamos bien Ahorita sí, poder tener este zombie Para yo despedirme de mi hermana y mi primo que viene Ustedes pueden matar a este Ustedes tienen uno, ¿sí o qué? ¡Chisas, chisas! ¿Dónde estás vos? Espere, espere, espere ¿El suyo es normal o es de excavación? No, es normal Espere, espere, espere Si quieres... Estoy en la iglesia En el... ¡No tengo la ayuda, manténgalo la ayuda! ¿Dónde está el tank? Pero dale, vení, 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 que ya llega el carro ¡Vamos a matar este! ¡Vamos a matar este! Dale, dale, pero vení, acercate a él Espere, 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 espere Espere, espere, espere Están empezando a faltar los 3 Yo creería Vení, vení, igual, vení Y ya miramos a ver qué fue Pero esto no está en fácil, ¿verdad? Peppa, eso ni siquiera se puede colocar en fácil en este modo Pues en... En Black Ops 3 no se puede poner en fácil Ah, no, 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 me tira, me tira Espere, espere, espere Aguantalo ahí, peppa Aguantalo ahí, listo Voy a estar aquí arriba Voy a hacerme a la espalda Para que no me mate Dame un momento Ya me... En Red Aguantalo ahí Gracias. 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 Adito, mira a ver cuál robot aparece, a ver si... porque los dos tenemos. Yo tengo el de viento y usted tiene el de hielo, ¿no? Sí. Mira a ver si sale el de la iglesia. Ya pasó el de rayo, entonces puede salir uno de los otros dos. Listo. No tienen que salir a la vez, ¿no? Este paso es ir metiendo bastones en los robotes. Por eso, por eso. Puede que salga uno, o sea, así como la otra vez. No, salen uno en uno. En el que salen los tres seguidos es cuando vamos a hacerlo de composter. Ah, sí, es verdad. Como vos estabas diciendo, también me dio el lag. Yo dije, pues sí, no sé qué está pasando. Va a salir uno de los otros dos. Ayuda, pero... El de la iglesia salió, el de la iglesia salió. Listo. Tiene un arma para abrirle la pata, ¿sí o qué? Sí, sí. Ah, puede ser un arma mejorada, pero normal. Sí, sí, sí. Peppa, no sé en qué pata está... Ah, ya, en esta, en esta. Y donde me llegue a matar, Peppa. La tienen... Mucho ojo al pasar por el camino del robot. ¿Te gusta meter? No, todavía no llega hacia donde estoy. Ahora sí. Ponga el bastón ahí. Lo que pensaba, dentro de la cabeza no hay cerebro. Freya. Ojito. Y Freya no es... Ya. En el ya tú sabes. En el ya tú sabes. ¿Será qué? Mejor una segunda arma, Peppa. O será mucho. Mejor. Si puedo mejorar, mejor. Aguártelo, marica. Mi arma está transformada. Ya se me acabó el chicle, decíces. Compre el de cero, a ver qué le sale. Yo le cago uno que no tiene. A ver si me... Si me sale el que nos ignore a los zombies. Ese hace rato no me sale. Aunque yo no sé si solo tenía uno de esos. Yo tengo como tres de los que vuelven lento los zombies. Entonces... Por ahí lado bien. ¿Cuál saldrá ahora, madre? Freya, ya sabes. Váyan para... Freya. ¿Qué es eso, Peppa? ¿Dónde está el zombie, Peppa? Aquí, aquí. En la excavación. Rápido, marica. No te veo, weón. Ah, ya te vi. Llévete a ese, Peppa. Ya estás aquí? No, no te preocupes de la zona. No, relax. Yo estoy dentro, yo estoy dentro. La pila, Ravon, pasa justo para esta zona. Al menos estar en un salto en unos instantes Ya, ya me caeré, dormen, sí ¿Listones, Beba? Ya, 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 va, de acá, hotel de rayos Melo Los objetos de pruebas iniciales no sobrevivieron a las 6 de septiembre ¿Dónde, dónde te, me recibís el robo? El zombi, vamos a uno, todos para allá, yo les ayudo por si salen una pata con todo Listo Máltale allá, ¿dónde estás tú, Rayita? Yendo Tienes el de rayos, ¿no? Sí, eso es El mordisco de Kimad, querrás decir Yo tengo la Hilda Hilda, Hilda, ella Hilda, el Hilda ¿Ya viene el robo o no? Melo Todavía no viene nadie Sí, sí, ya viene, ya viene, ya viene A ver en qué pata es, en qué pata es O la cena tuya, Rayita No, Beba, no, no, no es en esta, no es en esta, no es en esta, no es en esta Voy yendo, voy yendo, voy yendo Es en la otra, rápido, rápido, rápido Es en la tuya, es en la tuya, ¿no? Sí, sí, sí RAPE, RAPE, RAPE Marica, la alcancé a ver y me Ya viene, ya viene, ya viene Póngase ahí, ponga ahí que ya la abrí Sí, yo también, yo también la abrí Yo también la abrí Creo que, uff Marica, pensé que me había puesto mal Y que con el bordecito me alcanzaba a matar Podríamos resguardarlos aquí ahora Ya, ya la abrí Thor Thor y Freya ¿Cómo se llama tu gigante, Beba? El gigante de viento Zeus Perdón, Odín Odín Odín, Odín Sí He sobrevivido a la caída Excelente Listo, Beba, ¿ahora qué sigue? Viene el paso más rato El de los tres robots Sí, exactamente Pero voy a agarrar el bastón de hielo Ah, ¿podemos agarrar, sí o qué? Sí ¿Cuál, cuál, cuál agarro yo? Voy a agarrar el de hielo Que el de hielo va O el de fuego, cuál será bueno Voy a agarrar el de fuego Agarro el eléctrico, o qué? Sí ¿Cuál es el que le van a ir? Oh, no, 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 ¿ahí dónde está? Zombie, ahorita llega, Beba Tranqui ¿Dónde está? Sí, pues refaunea ahorita Si no Aquí, aquí está conmigo Ya sabes dónde tenemos que ir, Freddy Ya sabes, Freddy, o sea, usted tira el portero Y cuando esté en la loza de concreto Me avisa, yo picho el botón Sí, sé Pero ahí vienen los tres robots Ahí vienen los tres robots Omar y sale Tienen la pata en el medio No No, yo veo que no Yo no lo veo No, no, no Y el zombie, el zombie Peppa, y el zombie Lo tenés vos Lo tenés vos Lo tenés vos Ya, ya, ya Marica, ojo con eso, ok Marica, si yo lo tenía aquí No sé qué pasó Peppa, vos no te da como cosa cuando te pega Cuando esos te caen tan cerca Sí, marica Como si te fueran a caer Me pegué un tres cachetadas en un albulón Uy, Beba Yo creo que voy a dejar que me rompa el escudo Porque No, no, espere, espere Ay, mentira ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Nada, está a punto de romperse Vaya, vaya rápido Vaya, rápido Yo creo que le metió como trincha, vaina Pero no aguantaba ahí, Beppa No aguantaba ahí El chicle, te tocó Ya, este sí es bueno El me da sangre zombie El de... A simple vista, creo que es Ah, me... Sí, este es el de los mejores Yo creería Marica, venga rápido Voy ¿Con qué botón ya había dicho que se tiraba? Con el uno no, debe ser con el dos Ah, no, con el E Ya me acordé Cojito, prejito, prejito Con el otro Ah, pero detrás que está mal marido Voy a... Con paciencia Que es el paso más tedioso Eso dijiste la última vez 5 minutos antes de morir Sí, coreano Marica, yo que aguantamos al de los puños Que era como el goberraco El de los puños estuvo muy conorrea El de los puños va después de esto, sí? Claro ¿En dónde? No la tiene A ver No, no, lo tiene Cuidado Esta zona No lo hay un robo Ah, sí, el de la igleta lo tenía No llegas al de la iglesia No, ni pochina Llego, pero si lo tiene en la pata En la primera Ah, no, si lo tiene en la pata De la derecha de él Baina Baina, mientras llevo la vuelta a la iglesia Si vos tiras el dron y te colgas encima No, que chismas Ese dron no la caga Hoy mata el dron y usted está protegiendo Si, creo Barrio, por lo menos Sangre de Kagutsuchi ¿Sangre, zombie? Yo no sé quién sea Kagutsuchi, pero buenísimo Kitsugaki, bebé ¿Nunca te viste en la última? En mi papel El propio Akatsuki ¿Este zombie le gustó o qué, papi? ¿Cómo fue? Pepa, pero siendo realistas Si hubiese un apocalipsis zombie ¿Vos crees que los zombies durarían mucho tiempo? ¿Siendo realistas? Sí Marica, nos iba matando el COVID-19 ¿Ustedes podrán imaginar el resto? Ya, ya, no Pero digo O sea, si los zombies se están descomponiendo Porque son carne en descomposición Si durarían mucho Ahí sí tiene un punto ahí Pepa, ahí vienen Mira, sí, mira Si tiene la pata En alguno de estos Si tiene la iglesia Pepa, sí, sí, sí Ve, ve, ve La iglesia, la iglesia En la pata de la derecha de él En la de la derecha de él O sea Donde nosotros llenamos el cofre ¿Cuál es la iglesia? Eso, ahí Aquí, aquí, Pepa Aquí, por eso Donde estoy yo Donde estoy yo Aquí, en esta pata En esta pata Que acaba de... Sí, sí, sí Me avisaste para tirar esta mierda Bueno, Fredito Atento Tírala, Fredito Tírala y me avisa ¿Ya la tiró? La tiré malo, espérate Ya Ya, Pepa, ya Pepa, ya Se llega y dice La tiré malo Y yo picho el botón Madre, la cagué Dije yo Ah, pero sí Están cayendo, malica Las almas deben ser liberadas Del pozo Pero... Sí, Pepa Sí, se abrió Sí, se abrió Sí, se abrió Lléveselo, lléveselo Lléveselo, lléveselo Lléveselo Para el inicio del mapa Que yo me cargue los panches Y el Pepa Pepa, igual Te da un margen No, te da un margen O sea, se puede O tirar primero O presionar primero ¿No? Pepa No, 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 Fredito Necesito que el centro así Tío, la espalda El manejo O sea, mierda Monición máxima O hito Ahí ya lo tiraste Ya Pepa Pepa, el zombie Que tenía pegado Se desapareció, marica No, tranquilo Que no ha muerto Pero el zombie se fue Además, voy a estar por acá Tengo que ir allá, marica Porque ya entonces Pepa, si lo tenía aquí En el principio O sea, empezó a sonar la música Y desapareció Sí, por aquí voy a estar Por aquí Pero ya los mataste No, yo no los he matado Si los hubieran matado No, no Pues a los Panches A los panches Ya los maté todos Entonces, ¿qué queda? El zombie aquí, marica Que no los puedo matar Voy, voy ¿Qué? ¿Qué? Pero ya ¿Qué falta entonces, Pepa? Si ya Bajar el espíritu del cielo Mejorar los puños Y poner los cuatro botones Allá Queda solo eso por ahí Listo Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Cuál chicle tenés? El de Aquí no me ven Es el que te vuelve Te da como una sangre, zombie Baj compra uno Baj compra uno De tal manera que te salgas Es el que tomen Pues voy a ver Porque acuérdate Que no Es que estos valen mucho ahorita Ahí te llevaste No, el primero de cada Ah, no, mentiras No, no, no Pero ahí Si vales Tres mil, cuatro mil No lo comprendo Vale Dos mil quinientos No, no lo comprendo Igual tengo Este, si algo Cualquier cosa Yo te puedo revivir Porque yo tengo Todas las perks Este barro Apenas puedo moverme ¿Qué es, Pepa? ¿Qué sigue? Entonces vamos para aquí A ver, marica Me va a dar a zombi al avión Ah, es que falta matar un zombi Ah, sangre zombi Ahí hay al inicio Sí, sí, sí No, pero Voy a utilizar la de acá La que me da por apagar Las tres canastas estas En las carretas Y si yo activo Este chicle Eso no cuenta Como un sangre zombi Creo que no, marica Ah, pero ahí ya lo mataste ¿No? Escucho Peppa Me pegó Es tonto ese Peppa Me pegó Y se murió No, marica Peppa me pegó Y se murió Puta Si te da para seguir haciendo el paso Marica Qué cagada Otra vez Ya, ya, ya Los guardianes del pergamino Se ven sentir Buen Madre Madre Marica Menos mal Peppa Porque ya con lo que había Acaba de hacer yo Ya lo había cagado Entonces A puños Si Los puños tengo que ir a mejorar ¿Tienes un bastón? Yo tengo un bastón, si Vamos para los puños Vamos para los puños Gracias Yo aquí llevo Llevo el ejército Peppa Igual esos respawnean allá Como en forma de De templario Peppa Alguien lo está pegando aquí Pero mal Le están pegando A Greste ¿Tengo que colocar el bastón, Peppa? No ¿Se están saliendo con el humito? Si, hay unos que tienen humo Cuidado con el Katapum ¿Pero si están saliendo Bepa o no se? Si, si, si ¿Qué falta? ¿Todavía faltan? Cuidado Krayt Ya no pasa Moquito, ya no pasa Moquito No, pero no salen No salen Viene Panzer, viene Panzer Colócate Colócate el Marica, ya Ya, ya Si viene Panzer para acá los matamos El Panzer No lo veo Ah, ya lo vi Ya muerto, muerto, muerto Marica no veo Marica no veo ¿En dónde estás? Ya me grabamos los tuyos, ¿no? Me atravese así, me diga No, Bepa, yo no me estaba... ¿En dónde? Veo, 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 veo Vamos, vamos, vamos Hay que prender los mineradores El 2 y el 3 El 2 y el 3 Vayamos uno en uno, Peppa Ellos están yendo para cuál El 1 El 1, el 1, el 1, el 1, el 1 Cuidado que si me pega a mí Voy a, voy a tirar mi... Voy a gastar mi granada Llévate los zombies y yo aguanto aquí Los zombies están conmigo, Peppa No paran de atacarnos Cuidado, Bredito Si, si, los zombies están conmigo, Peppa Por decir Cuidado, Bredito Ya queda el último, queda el último Son los últimos, son los últimos ¿Cuál falta prender? El 3, ya estoy en el 3 El 3, ya estoy en el 3 No sé, siento que se me bajó la sensibilidad de la nave del bata Proceso de condarción y está rompido Proceso de condarción y está rompido Eh, pero... Yo creo que acaba de matar un... Proceso de condarción y está rompido Proceso de condarción y está rompido Proceso de condarción y está rompido Que le salga el que es Marica, porque ahí no lo te copas Pero es que lo que yo te decía, yo no sé si yo tenga ese disponible, Peppa Ah, si, ya lo agarre ¿Cuál chicle? El de todos los zombies ignoren a los jugadores Listo, ya ganamos, ya ganamos Vamos, vamos, voy a ir a poner todos los bastones Usted siga entreteniéndolo todo Andale, a mi igual todavía me falta dejar mi bastón Pues, el portal lo voy a abrir en Enms que yeama Listo, vos cuantos? ¿Ya has llevado alguno o no? No 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 te cobraste Speedcola Si marido Pero yo estaba allá con usted prácticamente En el No Puras excusas Vamos a poner el de hielo Vamos a ir a marido Allá pues el de hielo A los 3 Yo tengo el eléctrico Así que cuando yo vaya pues lo colocamos Si voy a ir a buscar el tron También el tron Ojo con ese Peppa Ojo con eso Peppa Entonces ahorita que queda Peppa Nada matar allá así o que Ya Y como tenemos Los chicles, el chicle tuyo Ya tenemos que alentar Peppa Tu eres madre Uy se me rompió el Madica Me rompió Uy por puta Casi mato a los zombies Me le iba a meter al Te imaginabas que yo Disparaba por el oro y los matara Peppa Ya lo hicimos también Uy este rayo quedo aquí muy guiado No pero ya ahorita si ya estamos Peppa La otra vez si llegamos hasta acá Ay Ay marica si Aquí fue donde morimos Aquí fue donde morimos Aquí fue donde morimos Para matar al zombio Yo Peppa Ay Loca Miedo o que Imaginen Ya llevaste Si Si Lo llegan a rencorrar Mejor de ese Matalo yo Peppa No Pues si me llegan a rencorrar Tiro El chicle Ya va a tomar Ya va a tomar Y el tuyo Y ya Ya venimos para acá Hace loop Te estoy esperando Porque necesito Mas de ti Que me seduce Que me seduce Que me seduce Que me seduce Lo mismo que yo Lo mismo que yo No 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 Peppa Pero con Waro lo completamos como al 16 No Si Era mal No 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 Peppa ¿Pero que estas haciendo? ¿Colocando los batones? ¿O preparando el portal y toda esa cagada? Ya Ya esta todo Si quieres vayamos echando Si 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 Es No Esto Si Los ¿De lo que viene? Si Quiero Espere 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 Hombre, pero ya sabe, estoy concentrado, feliz Opa, aquí no hay pierde, yo tiro el chicle y ya está Opa, le pongo acá este Opa, le pongo acá este Colócalo, y ahorita que tenemos que hacer, matar Matar y ya, ¿no? Sí, toca llenarlo, tío Tira el dron, tira el dron Ay, marica, no te da el dron, tope el dron, marica No lo cogiste No, 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 marica Va a traerlo entonces, necesito que activa el chicle una vez, marica Que vaya llenando ahí, ¿listo? Pero Pepa, todavía no hay Yo aguanto, es que todavía queda el último zombie, Pepa Ay, menos mal, marica, yo no tengo ni miedo a usted, yo Pepa, hazle porque me llame a mi mother, Pepa Voy, voy, voy No, si hubiese, si hubiese, si hubiese activado, si hubiésemos cambiado de ronda ahí mismo lo activaba, pero pues ya hay No, no, quedaban tres Quedaban tres Aunque aquí solo spawneó uno Pues uno aparte del que vos mataste Vamos, ronda 20, aquí está 21, entonces aguanto En ronda 21 lo hacemos Y que después de esto que echamos con guarales, el valor anseo o que vamos a hacer Chica ¿Pero esto hagamos un favor? Dime Mátenlos ahí rapidito, mátenlos ahí rapidito Pero y pa' qué? Para que aumentes en ronda, yo me compro un chicle gratis Y Pepa, ¿seguro? Si, 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 pa' ir a la pija, no, igual yo tengo el portal aquí al lado Hágale, hágale Bueno, Pepa, concentrado, Alice Es que no me dejes olvidar que tengo No, me lo dejaron gratis, maní Tienes que esperar, ahorita ya te lo dejan gratis Ya, ya Ya aquí, me p***, vamos Yo estoy aquí No, esperate Deja que se descontrole un poquito Yo creo que ni siquiera va a ser necesario utilizarlo Pepa, yo digo No va a ser tan necesario Me encerraron Pues si, no, las cosas están para utilizar Ya acabó Todavía, todavía Es que vos no te apareces, sí o qué? Nada No, ya, ahora está a punto de acabarse Cuando ellos te empiecen a perseguir, ahí Ahí, no Espérate, espérate Deja que se acerquen un poquito más Te mataron Te mataron Pero con eso los atraigo Es que si no se quedan quietos Nada puede matar la pasión de un auténtico reto Cuando sea libre Os recompensaré con más de lo que había soñado Pepa, ¿el cuándo se va a llenar esta m***? Maldita Se me están acabando las balas Tira esa m***, tira esa m*** Ojito Ojito Ya que le dispara el esquizofrénico este Pepa, Pepa, foto, foto No Buenísima Pepa A la segunda Literalmente a la segunda A la segunda Escuchao 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 Te lo he dicho Tenían que tener los ojos azules Perdón, Samantha y Richtofen Si sabían ver Eso se dice en pedo ¿Y siquiera sabes jugar como es debido? Las chicas saben muy poco de zumbis ¿Quitofen? ¿Quitofen? Hagamos lo que dice tu padre Ni siquiera he podido jugar Mañana, Eddy Mañana tú mandas Lo prometo Vamos, Fluffy Ojalá nuestros seres fueran de verdad Ya te digo Pero haremos que todo vaya bien Mira, ahí están los de tránsito ¿Si los pillaste? Si, marica Los victis Me picaron Ay, marica Ya sé que está pasando Mi mouse está descargando Uy, Tregito Lo logramos Lo logramos Te imaginas que si no hubiese Descargado el mouse En plena partida Uy, va a cargar Tregito Ahora que tenía el chicle Y todo Llegué Con el chicle fue regalado Ah, bueno, el chicle estuvo Muy breve Mira, 200 tira a la cabeza Tienes que apuntar más a la cabeza A lo rico Me pate en la cabeza Puedes los panzers Marico, la boca